Y un hombre de larga trayectoria que ha presenciado un sinnúmero de mundiales es sin dudas Nicolás Leos, quien en el pasado fin de semana cumplió 24 años como presidente de la Conmebol, la federación que supervisa y comanda el fútbol sudamericano. Leos habló en exclusiva con Deportes CNN sobre su vida y también sobre su próximo objetivo profesional, ser reelecto para un mandato más al frente de la Conmebol. Esta es la primera parte de una entrevista de dos segmentos. Desde 1986, esta es la Casa del Hombre del Fútbol de Sudamérica. Es la sede de la Conmebol, cuyo presidente, Nicolás Leos, ha escrito parte de la historia del balompié en este continente y a la vez ha sido su protagonista. Cuando en fila su penúltimo año en el cargo, este paraguayo de casi 82 años, todavía cree tener las fuerzas para alargar su gestión un mandato más. Yo le di todo lo que pude, mi entusiasmo, mi capacidad, si hubiera tenido mi trabajo, y busqué siempre que sea una unión, que el fútbol sea unión de la gente. ¿Cuáles son los logros que obtuvo en su carrera como hombre del fútbol? Creo que algo que a mí me ha llenado siempre es el haberme dedicado a las divisiones inferiores. Para Leos, el fútbol se convirtió en un fenómeno sociológico y fortalecedor de la paz mundial, aunque en los tiempos iniciales de su carrera, jamás pensó que el balompié sería considerado ampliamente el deporte más popular de la historia de la humanidad. ¿Por qué cree usted que el fútbol es pasión de multitudes? Porque llega a la gente, llega, quieren... Usted ve que no solo juega el niño, juega la hermanita, juega la ruana, la madre cuida, el padre le lleva a la cancha, y llegó al alma de los seres humanos, de los pueblos. El fútbol de antes, el fútbol actual. ¿Cuáles serían algunas diferencias? Cuando jugábamos fútbol en la calle, venían los llamados puinandidas, la policía, a llevarnos presos por jugar en la calle. Sí, hoy día para jugar en la calle te cierran de ambos lados la policía para que los niños jueguen. Lo que ocurre es que hoy día la parte económica es fundamental. En la época en que yo jugaba, sabe que estaba el encargado de nuestro equipo, por si ganábamos, canato de naranja, esperándonos como premio. ¿Quién fue el jugador más grande que produjo el continente sudamericano, según su criterio? Ahí es muy difícil, pero jugadores de la talla, un Paraguay tuvo en otra época, Arsenio Rico, que fue el más grande goleador, no solo en Paraguay, en Argentina. Pelé, y para citar otro, Maradona, sido un gran jugador. ¿Y cuál ha sido el mejor equipo que usted dio? Bueno, aquí en Paraguay en el año 55, al Club Libertad, a mi club. Su fanatismo por su club de toda la vida queda reflejado en uno de los libros que el presidente de la Comebol ha escrito. Eso, sin embargo, no ha dejado a este hombre de campo olvidarse que en el fútbol hay cosas simples que nunca pueden faltar. Pelota para jugar. Este martes les ofreceremos la segunda y última parte de nuestra entrevista realizada por Belén López con el doctor Nicolás Leos, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Allí el doctor Leos nos contará sobre el secreto de su éxito duradero y sus intereses más allá del mundo. Del fútbol.